Bueno, amiguitos, ya para finalizar, ¿qué vamos a hacer? Hay una tarea o compromiso que se van a realizar en casita. La profe les dio una ficha a las mamitas donde están las prendas de vestir. ¿Qué vamos a hacer? Las prendas de vestir que ustedes creen que solo usan las niñas, las vamos a colorear de color rojo. Y las prendas de vestir que usan tanto niñas como niñas, las vamos a colorear de color verde. ¿Listo mis príncipes? Que tengan un excelente día, los quiero mucho, saludos a su familia, a sus papitos. Chao.